¡Aplausos! 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 Esa fe y a tu mirada, a tu pueblo que te alaba. Que la luz, que la luz, que la luz, que la luz, que la luz. Que la luz, que la luz, que la luz, que la luz. Que la luz, 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 que la luz Gracias por ver el video.